¡Hey! ¡Hey! Lizalot Amit, la primera ministra del país del fin del mundo, ha invitado a nuestro protagonista a su alcoba. Pero no, no es claro lo que imagina, aunque bueno, quizás sí. El punto acá es que necesita hablar con él. Quizás pedirle disculpas por el comportamiento y la actitud que tuvo en su contra desde que llegó a este lugar, pero la verdad sobre todo esto la sabremos a continuación. Sin embargo, antes de dar inicio, quiero como siempre aprovechar la oportunidad para enviar un saludo y agradecimiento muy muy especial a los miembros del canal cuyo apoyo nos permite dedicar más tiempo a la elaboración de este contenido. En verdad, muchas gracias a todos ustedes chicos. Sus nombres van a estar apareciendo en pantalla al iniciar lo que viene siendo el resumen, pero quiero aprovechar para hacer una mención honorífica a Y de igual manera, aprovechando a los miembros rangos de la soberanía del canal como son Baltasar 623, Dofron 25 y Kirisaki 11. Dicho esto, comencemos. B8 C5 La luz al final del camino, parte 5 Lo siento Belzegea, si pudieras esperar, solo un poco más. Claro, no necesitas apresurarte. Realmente está poniendo su espalda en esa cocina. No parece que esté acostumbrada. Tal vez ella no hace mucho de eso. Me puse cómodo mientras esperaba y me quité la mascarilla para beber el agua que me había dado Lise. Eh, esto es agua de tonja, pero sabe un poco diferente de las otras cosas. Más dulce, tal vez. Es mi propia mezcla artesanal de agua de tonja. La bebo siempre que me canso, y, vaya si está caliente. ¿Estás bien? Estoy bien. Qué grosero de tu parte preguntar. Al menos trae algo frío para ponerle. Yo, yo sé eso. Oh. Gr, gracias por preocuparte. Así que me llamó aquí para servirme comida, entonces. Pronto se dio la vuelta, trayendo en sus manos un plato de madera de la cocina. ¿Qué? ¿Por qué te has quitado la máscara? No puedo beber exactamente con el puesto. O comer cualquier cosa que esté en. Ese plato que estás sosteniendo para el caso. Se quedó inmóvil con el plato en la mano. Había estado de espaldas a mí todo el tiempo que estuvo cocinando, así que había tardado hasta ese momento en darse cuenta. ¿Esa es tu verdadera cara? ¿Parece un disfraz? De todos modos, siempre supiste que era humano, ¿verdad? ¿De qué te vas a sorprender? Pero bueno. Supongo que siempre llevo una máscara delante de ella, así que no puedo culparla por estar un poco sorprendida. Sé que este es un país de demi-humanos y monstruos, por lo que algunos de ustedes podrían desconfiar de los humanos. No quería alarmar a nadie. En el combate de ahí fuera, ocultaba mi aspecto para disimular mi verdadera identidad. No quería que las fuerzas de Allión vieran bien mi cara. Pero ahora mismo, solo estamos Lise y yo aquí. Pero bueno, por razones personales sigo queriendo mantener mi cara oculta todo lo que pueda. Te agradecería que no le dijeras a la gente como soy. Sí, comprendo. Estoy seguro de que tienes tus razones. No me entrometeré. Gracias. Lise me miró con los ojos entreabiertos, parecía un poco avergonzada. Así que este es tu aspecto. Tu cara es diferente de lo que esperaba. ¿Decepcionada? ¿Realmente necesito responder a eso? Olvídate de esto. Come. Tú eres el que sacó el tema en primer lugar. Lo siento, ok. En cualquier caso, la comida. Lise estaba nerviosa, pero consiguió dejar el plato con cuidado sobre la mesa. Esta aracne es realmente fácil de leer. Tiene la costumbre de levantar las dos patas delanteras y agitarse cuando se siente avergonzada. Quizás las patas de los arácnidos son más expresivas que las de los humanos. Como las colas de gato, supongo. Esta comida huele bien. Esto es mi forma de disculparme y dar las gracias. No sé qué hacer en momentos así. Lo único que se me ocurrió fue servirte algo. Quiero decir, no pudiste comer bien cuando estabas ahí fuera luchando. Si tienes hambre, deberías comer hasta saciarte. Yo no te lo discutiré. Come antes de que se enfríe. ¿Qué te pasa? No sé si está cansada, nerviosa o excitada, pero ahora mismo está por todas partes. Esto huele bien, dije mientras el apetitoso y sabroso olor se elevaba hacia mí. Parecen patatas fritas alemanas, pero aplastadas en el mal sentido. Creo que tal vez ella prehervir las patatas, pero tal vez un poco demasiado tiempo. Algunas han perdido completamente su forma. También hay algunas verduras, pero parecen cortadas al azar. Sin embargo, parece haber utilizado la cantidad justa de estas cosas que parecen hierbas. Esto es todo lo que pude hacer en términos de presentación. No tienes que forzarte a comerlo si no quieres. Sobre todo, hay una salsa roja brillante que ha puesto por todo el plato. Parece que esa cosa podría ser muy picante. Pero bueno, a ver qué tal sabe. Munch. Oye, estas cosas. Está bastante bien. ¿En serio? Te dije que soy el jefe del Clan Onik. ¿Realmente sabe bien? Mejor de lo que parece, seguro. Si te llena, ¿qué importa su aspecto? Supongo que tienes razón. Realmente tengo hambre, eso es seguro. La salsa de estas patatas no está mal. Parece que también iría bien con patatas asadas. Sé que no tiene buena pinta, pero los ingredientes de esta salsa tienen un efecto calmante. Es especialmente buena para que los pensadores descansen bien por la noche. Pero los elementos necesarios son bastante escasos, así que no puedo hacer grandes lotes a menudo. No estaría bien que tuviera demanda. Así que Lise es incluso considerada con lo que elige cocinar para mí. Tal vez este exceso de ebullición era para que sea más fácil de digerir. Cuando terminé de comer, Lise se sentó en la silla de enfrente. Ahem. Siento mucho lo que ha pasado. Tomé un trago de agua de tonja. Ya te has disculpado. Quería hacerlo de nuevo, como es debido. Y bueno, también para darte las gracias. Enderezó la espalda e inclinó la cabeza. Muchas gracias. Tu apoyo y tus consejos han salvado a este país. Te doy las gracias como primera ministra del país del fin del mundo y también personalmente, como Lise Laronic. Ya veo. Así que esto es lo que quería decir, uno a uno. Es muy seria. La hinchazón de tu cara. Eh. Ha mejorado mucho. Sí, sí. Lise se flotó la mejilla. Cuando me curaron las heridas, me dijeron que no eran tan graves como parecían. Uno de los centauros del clan Kill también me ayudó con su magia curativa. Me dieron medicina para flotar y un poco de corrector. Lise esbozó una sonrisa amarga. Todo eso debe hacer que su recuperación sea mucho más rápida de lo normal. Michaela dijo que quería enviar a Lise a un burdel. Es posible que se estuviera conteniendo un poco. Pero ese miedo que sintió Lise era real. Quizá no sea el dolor físico sino el emocional lo que la ha marcado más profundamente de todo. Esos refuerzos que enviaste hacia el final de la batalla. Hiciste muy bien en hacernoslos llegar. Hicieron que nuestra lucha contra la séptima orden fuera mucho más fácil de manejar. Ah, sí. Pensé que tener más soldados nuestros en el campo reduciría las pérdidas. Cuando todo está dicho y hecho, ¿puede ser realmente persuasivo? ¿Eh? Sabía que podías hacerlo. Lise miró hacia la mesa con una sonrisa de autodesprecio. Lo único que hice fue pedírselo, tan sinceramente como pude. Admití mis propios errores y solo les pedí que ayudaran, que prestaran su fuerza a los que luchaban fuera. Esos refuerzos. Lo que ganaron no fue mi victoria. Fue la suya. Hasta el último de ellos confió en mí en ese momento. Cerró los ojos y apretó los dos puños con fuerza sobre el estómago. Me di cuenta entonces. De que, solo he podido ser un, buen primer ministro, de este país gracias al buen corazón de todos los ciudadanos que viven aquí. Nunca fue que fuera bueno en mi trabajo, simplemente. Todos confiaban en mí, por eso tenía la impresión equivocada de que podía hacer cualquier cosa por mí mismo. ¿No? Cerró los ojos con fuerza. ¿Por qué lo hiciste? Preguntó Lise de la nada. ¿Qué? Las negociaciones con Mira. No dije nada en la reunión, pero ¿por qué me eligieron para representar a nuestra nación? Severamente el rey Sektokil serían mejores. Dijiste que esta era la victoria de todos, ¿verdad? Sí, sí. Entonces todo el mundo quiere decir que tú también formas parte de esto, dije. Tienes razón. Los refuerzos que aceptaron venir a ayudarnos a luchar realmente tienen buen corazón. Pero quien decidió enviarnoslos no fuiste otra que tú, Lise Oladonik. Esa fue tu contribución, de nadie más. Y fue una buena decisión. Te agradezco que la tomaras. Quiero que lo recuerdes. La boca de Lise se contorsionó. Parecía que estaba conteniéndose desesperadamente para no llorar. ¿Por qué? Las cosas que dije de ti. Te denuncié públicamente. Dije cosas tan crueles. Y todo lo que pensé estaba mal. Mis errores pusieron a todos en peligro. ¿Por qué? ¿Por qué estás? No pudo contener las lágrimas por más tiempo. ¿Por qué estás siendo tan amable conmigo? Eso es sencillo. Nunca me has hecho enfadar, Lise Oladonik. No como lo hizo la sexta orden. En cierto modo, no puedo ver a la gente con objetividad. ¿Son justas o éticas las cosas que hacen? No puedo tomar esas decisiones. Lo que me importa es si me molestan o no, si me enfadan. Eso lo es todo. No me resultaba desagradable tratar contigo. Por eso soy amable contigo y por eso no quiero excluirte. Eso es todo. Ella no es como esos horribles padres reales míos o esa diosa sucia. Ni las innumerables basuras irredimibles que he encontrado en este mundo. Comparada con ellos, ella apenas ha hecho nada malo. Para mí, Lise es diferente. Es la única razón que necesito. Quiero decir que solías ser sorprendentemente cerrado de mente. Obstinado y agresivo y engreído. Y decías cosas para herir a la gente como si nada era bastante mezquino por tu parte, dije bromeando. Lise se encogió. Lo siento, ok. Pero ya no eres así, ¿verdad? Ahora ves las cosas con más perspectiva. Eres más flexible escuchando las opiniones de los demás y no eres agresivo sin motivo. Sigues siendo un poco engreído, pero bueno, así eres tú. Ahora también pareces más considerado con los demás. ¿Es así? Me pregunto. Sí. Parece que tus esfuerzos están dando sus frutos. Pero sigo siendo engreído. Está bien. No lo niegas, entonces. No tiene sentido adularte, ¿verdad? E punto. Lise se frotó las dos patas delanteras. Entonces, ¿de verdad querías decir todas esas cosas que acabas de decir? Parece que estaría acostumbrado a los elogios, primer ministro. Cállate. Importa de quién vengan los elogios. Así que es diferente cuando soy yo. E. No entiendes lo que digo. Eso ha sonado mal. Lise empezó en un susurro, antes de contenerse y empezar de nuevo. No malinterpretes lo que digo. Se corrigió a sí misma. Bueno, eh. ¿Qué se supone que debo hacer cuando eres tú el que causa los malentendidos? En fin. Cuento contigo en estas negociaciones. Haré lo que pueda. ¿Tú y Seras vendréis también? Sí. ¿Me ayudarás? Por supuesto. Bien. Yo también cuento contigo. Claro. Puedes contar conmigo. Yo, realmente confío en ustedes dos. Lo digo en serio. Parece que la primera ministra del país del fin del mundo, Lise Oladonik, ha mejorado a la hora de pedir ayuda a la gente que la rodea. También ha mejorado a la hora de pedirle su opinión en lugar de darles órdenes dogmáticas desde arriba. Otro paso en su desarrollo como primera ministra, supongo. La miré y me di cuenta de que quería preguntarme algo. ¿Qué pasa? ¿Te interesa? Hmm. En mi habitación, allí. Bueno, quiero decir. Dijiste que era bastante desordenado, ¿verdad? Me interesa ver qué tipo de cosas tiene ahí. Quizás sea la única habitación de la casa que es tan sencilla. Dije que estaba desordenado, pero no tan desordenado. Solo estaba siendo modesto antes. Bueno, oye, no es que te vaya a obligar a enseñármelo. Muy bien, entonces, no hay nada más que hacer. Ven conmigo. Me agarró del brazo y tiró de mí hacia la puerta de su habitación. Yo diría que está en el límite entre desordenado y no, dije al entrar. Deja de mirarlo todo. Pero fuiste tú quien me arrastró hasta aquí. G. Supongo que sí. O sea, es el tonto, o no entendió el motivo por el cual Lee se lo llevó ahí, porque para mí estuvo bastante claro. Bueno, mis amigos, esto ha sido bastante entretenido. Espero hayan disfrutado de esta parte de la historia y de ser así, apóyanos con un like y un comentario y, ya saben, al pendiente de esa pequeña playlist que emprendamos con mucho más. Antes de despedirnos, también les dejo acá en pantalla un video de Gans Go, una plataforma con la cual pueden conseguir una cuenta de streaming a un muy bajo costo, sea Clutch Inroll, Max, también tienen Netflix, entre muchas otras. Así que, ya saben, si necesitan alguna cuenta, pueden ir por allí y utilizan el código Gutenberg para apoyar el canal de esa manera. Dicho esto, hasta luego.